La idea surge hace dos años, más o menos, en el local anterior que tenía yo. Estábamos ubicados más cerca del centro. Hicimos una movida parecida, una campaña de un corte por un juguete. Yo en ese momento trabajaba con otro amigo. Bueno, juntamos mucha, mucha cantidad de juguetes, golosinas, alimentos en los perecederos. Después lo que se hizo fue repartir en los barrios. Bueno, un cliente nuestro se disfrazó de Papá Noel y salió y lo repartió en el barrio Santa María, barrio Aeropuerto y demás. Entonces lo que queríamos hacer ahora, hacerlo con más tiempo, porque en ese momento yo lo hice con muy poco tiempo de difusión, no tuvimos casi nada. De hecho, algunos medios llegaron y nos dieron una mano, pero bueno, no tuvimos mucha difusión. Entonces ahora lo que queríamos hacer era darle mucho tiempo, por eso lo largué ahora, esta semana. Y la idea es juntar juguetes y hacer de este fin de año, digamos que es un año muy particular para todos, hacer algo distinto. Y ayudar también un poco, que sabemos que está complicada la mano. ¿Cuándo va a ser? ¿Específicamente va a ser un día? ¿Va a ser alguna semana? ¿Cómo lo van a estructurar? La idea es así. A partir del 8 de ahora de diciembre hasta el 22, nosotros vamos a recibir donaciones para quien quiera acercar, ya sea golosina, alimento no perecedero, juguetes usados en buen estado, juguetes nuevos, ropa, lo que sea. A nosotros nos sirve todo. Bueno, desde el 8 hasta el 22 vamos a juntar las donaciones y el 21 de diciembre vamos a estar de 10 de la mañana a 20 horas de corrido, vamos a hacer un corte por un juguete. Nosotros somos tres acá trabajando, Kevin soy yo, después está Juan y Franco. Así que bueno, vamos a estar los tres todo el día, un corte por un juguete. Así que ese día no se dan turnos, se hace todo por donde llegada. Después la idea, ¿cómo es la idea de repartirlo por los barrios? ¿Cómo lo piensan? Mirá, eso está por ahí, está medio, estamos ahí organizándonos. La idea es por ahí invitar a otros colegas también a que se sumen, que también hagan una campaña parecida y entonces ahí sí juntar todas las donaciones y decir, bueno, a ver, nos juntamos tal día y salimos a repartir. Nos repartiremos por barrios o vamos todos juntos por todos los barrios, pero la idea es hacer algo lindo, algo distinto y cambiar la cara de este año de pandemia.